La vengancia y la locura son forma de ser humano El perdón y la nobleza son ganas de ser divino La tortura y la bondad nunca se fueron de la mano Y el derecho de matar es licencia de asesino Como un ciudadano que presume de legal y caballero Puede redimir y condenar como un verdugo justiciario Como en un país donde cualquiera compra su ametralladora Pide que se cumplan los derechos que ellos mismos se devoran Faredón, rayo de luz, amanecer y un pueblo al lado Misericordia, misericordia Y con las manos atadas y la cabeza tapada Delante de un crucifijo Uno que no tuvo suerte Vive la pena de muerte De no ver más a sucio Y aunque las manos mortales de todos los criminales Y satanás bandoleros Estén en nuestras mercedes No quiero ser como ustedes Ni quiero ser como ellos Quien quiera pena de muerte Que su papá lo pone en el asón ¡Galcueño! 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 ¡Galcueño!